Facundo Crabarra Me he trabado yo solo Vale, empiezo Facundo Cabral Ahora sí Bueno, Facundo Cabral Este es un nuevo día En Caóticos Grabando Y me río Bienvenidos un día más A Caóticos Oh ya ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues lo he dicho al principio No sé si os he dejado las tomas Falsas Pero me he equivocado Pues no he entrado Y me he trabado Es que es lo que tiene Ser como soy Le miro la cara Y ya me da la risa Facundo Cabral Facundo Crabarra Reaccioné a él Me encantó Ahora mismo el título de la canción Que tanto me gustó No la recuerdo Pero mira, es que la tengo que buscar No soy de aquí Ni soy de allá Me encantó esa templanza que tenía Esa voz poemática Entonces no sé si esto es un poema O es una canción O es una Cancionema O un poemación Ay, qué cacho Pero sé que Facundo Cabral me gusta mucho Creo que aquí no está tan joven Como en la actuación anterior que vi Pero tenía muchas ganas Mucha necesidad de verle Espero no tener que hacer demasiados cortes Ya que si es más hablado Pues igual no está No tengo que hacer cortes No se nota tanto Pero bueno, os digo que Suscribiros al canal Dale click a la campanita de notificaciones Y buscar el botón unirme Para averiguar Ahí hay algunas ventajitas Pues es un nuevo día Ya os digo que Durante el mes de agosto Voy muy loco Así que disculpadme Recordadme todas las veces Que necesitéis A quién queréis que reaccione Pero Perdonad que voy a tardar Porque voy muy loco Muy loco Tengo el tiempo muy justo Muy justo ¿Por qué lo repites todo el rato? Y a partir de mitad de septiembre Voy a empezar ya A centrarme otra vez En Caóticos Exclusivamente Ahora mismo estoy Trabajando mucho también Para Caóticos Pero Pero sin tiempo Muy a lo loco Aprovechando también mucho Pues la voz Y todo lo que están haciendo en televisión Por ese motivo Porque voy con tiempo muy justo Y porque Me gusta lo que he descubierto En esos programas Me gusta mucho Este es un nuevo día Facundo Cabral Facundo Gravarga Vamos a verlo Y ya luego hablamos Durante la reacción Va a haber cortes No va a estar íntegra la canción Pero os dejaré el vídeo Para que vayáis Y lo veáis completo ¿Vale? El vídeo al que yo he reaccionado Os lo voy a dejar aquí abajo Ya sabéis cómo va esto Play Me preguntó un periodista ¿Cuándo cada ¿Cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas? A un lugar Y le dije que vengo Cuando hay que venir No soy de aquí Muy bien Fundamentalmente Que el paraíso No está perdido Si no olvidado Y que en una eternidad Siempre se puede empezar de nuevo ¿Lo piensa? Por eso te dicen Ya es tarde Ya tengo 60 años Einstein A los 60 Empecé a estudiar Griego Antiguo Yo le releí a Borges Hasta los 85 Para que corrigiera Moisés 80 años Dirigía el Éxodo ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Lo sabía, ¿eh? Para buscar al ángel Que me crecen los sueños Para cantar Para reír Guau Para volver Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Cada mañana Es la canción que canto Cada mañana Le doy las gracias Y me digo Ahora vas a ver Cómo vas a vivir Porque estoy de novio conmigo Me prometo En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin Por fin Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna Y con la luna Volaré Esto no es tan loco Porque Jesús Caminó sobre las aguas Curó con la palabra Y nos dijo Cosas más grandes verán Cosas más grandes harán Por eso En una eternidad Porque el tiempo Es una invención humana Siempre se puede empezar De nuevo Ahora mismo Le podés decir Basta a la mujer Que ya no te gusta Vos que estás ahí Seis mil millones De seres humanos Y estás con la que ya no te gusta Joder Ahora mismo Le podés decir Basta al hombre Que ya no amas No viniste a sufrir Ni a aguantar Ahora mismo Le podés decir Basta Al trabajo que odias El que trabaje En lo que no ama Aunque lo haga Todo el día Es un desocupado Si Se está traicionando El pan que lleva a la casa Es pan envenenado Pan robado Por eso les va mal Hasta cuando les va bien Ahora mismo Le podés decir Basta a las cosas Que te encadenan A la tarjeta de crédito Estás encadenado A una tarjeta Ahora mismo Le podés decir Basta a los noticieros Que te envenenan Desde la mañana Imagínate Que diferencia Que en lugar De leer el periódico Lleno de sangre Cada mañana Leyeras El Eclesiastes De Salomón Las confesiones De San Agustín La poesía De Alma Fuerte El Tao Tequín Del Lao C Ahora mismo Le podés decir Basta A los que quieren Dirigir tu vida Que grande Y al miedo Que le daste El miedo Que le daste Porque la vida Es aquí Y ahora mismo Este es un nuevo día Siempre lo es Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que nos crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Nada más Lo tenés que hacer Lo tenés que hacer Ahora Yo le daba La sorpresa A mi madre Yo nunca viví Con ella Me fui a los nueve años Y éramos muy amigos Pero siempre iba de visita Yo sabía Que ella esperaba Que algún día Yo me quedara Un rato largo No me lo pedía Pero yo sabía Y dije Le voy a dar la sorpresa Voy ahí Y me va a preguntar ¿Cuántos días te quedas? Y me voy a quedar Un año con vos ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía? Y qué regalo me hacía Sería a las ocho de la mañana Había muerto Ocho menos diez Andá ahora A las ocho Ocho menos diez Había muerto Andá ahora Andá ahora Y arregla el pleito Con tu viejo No puedes tener el pleito Con tu viejo No se puede vivir en paz así Al que tenés El problema que arreglar No mandés al abogado Andá a buscarlo vos Ahora Y donde tenés que pedir perdón Andá ahora Nadie sabe Cuando es mañana Yo era el hombre Más feliz del mundo A las once de la mañana A las dos Me enteraba Que había muerto Mi mujer y mi hija Por un vuelo Que llega tarde Andá ahora No es mañana Qué grande Qué grande Gracias 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 Facundo Vaya catarsis Vaya vaciado Vaya mensaje Qué señor Con más experiencia Con más sabiduría Qué preciosidad Y qué Qué ignorantes somos La mayoría Porque no Me incluyo O sea Es que me incluyo Porque no nos damos cuenta De que no somos eternos De que mañana no existe Que como dice una canción De Gloria Trevi Yo tengo hoy Y es lo que tengo Hoy El pasado ya pasó Y el mañana no existe Existe ahora Y a veces parece que nos tiene que pasar algo muy grave Para que nos demos cuenta De que Lo que tenemos Y el tiempo No sé A veces es como Necesitamos que nos pase algo grave Pero cuando eso grave El tiempo lo vuelve a Como a posentar Pues la herida va Cicatrizando de alguna manera No nos damos cuenta Y volvemos a actuar de la misma manera Como si fuésemos eternos Uy Pues si yo tengo 44 Eh Si puedo vivir una media de 90 o 100 años Que hay gente que vive 90 o 100 años Mira si me queda No No vas a estar así No sabes si vas a vivir un año más Un día más No lo sabemos Que No puedes vivir en una completa Y Absoluta Anarquía Porque Estamos en una sociedad Bueno Pero no vivas pensando en demasiados días adelante Haz las cosas que quieres hacer Haz lo que te haga feliz En la medida de lo posible Que mensaje De verdad Es que Si os digo la verdad Mi mente artística Mi mente caótica Mi mente hipersensible Mi forma de ser A mi me hace que yo Todos los días Me cuestione esto Y esta canción Me ha venido como Como un regalo Como un anillito Que te ponen Y encaja perfecto en tu mano Me da como la facilidad Para abrirme Y para Y para expresar Hace 6 meses Que falleció mi padre Mi padre joven Fuerte Por nuestras formas de ser Tan diferentes Siempre tuvimos Distanciamiento Y me he visto muy reflejado En lo que ha dicho Por suerte A última hora Yo creo que en mi corazón Había esa parte Que buscaba El que tuviéramos un acercamiento Aunque no fuese diario Pero por lo menos Que nuestra relación Fuese bonita Y yo creo que Que lo conseguí Yo creo que conseguimos Ese entendimiento Entre ambas partes Yo Estando él aquí Yo Si pues lo típico Dices Que pesado es Que no me deja de llamar Para cosas que tal Pero yo entendía Ya esa pesadez Y cosas que a veces Me podían estorbar De su forma de pensar Y yo las entendía De otra manera Las entendía Con cariño Hacia él Y diferente a como Sentía yo Cuando era más niño Que era más rebelde Mi rebeldía era más Fuego Tiene mucha razón En lo que dice Nuestros padres No son eternos Y si lo único Que os separa Es minúsculo Son diferencias De forma de ser Y no hay nada más allá No hay nada más grave Hay que ir Y tratar de hacer carlazos Con la gente A la que realmente Merece la pena estar Y yo sé que mi padre Por mí hubiese dado la vida Por muy irregular Que en ciertos momentos Nos hayamos llegado Si a mí me pasa algo Mi padre hubiese matado por mí Y eso lo sé Y eso no lo haría Cualquier persona Incluso gente que tienes Cerca A diario Que dicen que te quieren mucho Mi padre a lo mejor No me lo decía Pero Él hubiese dado la vida por mí Yo eso lo sé Bueno Me he enrollado mucho Porque esta canción Me ha hecho llevarme A lo personal Me parece una canción Que me lo hubiera escrito para mí Se lo agradezco mucho Lo agradezco mucho a vosotros Que me hayáis puesto Esta canción en el camino También entiendo que Cuando uno se abre Y se expone demasiado En un canal como este En el que te puede ver Muchísima gente Realmente todo el mundo Consigues llegar Al cariño de la gente Y consigues también Que mucha gente se cuele En esas grietas Y traten de hacerte daño A mí ya no hay nadie Que me pueda hacer daño De los haters que no conozco A mí me puede hacer daño A la gente a la que quiero El cariño De cualquiera de vosotros Me hace bien El odio Ya no me importa Ya no me llega Eso sí que Eso es algo que sí he conseguido Aplacar Aunque responda a veces No es algo que me ofenda No es algo que Que me quite el sueño No es algo que me moleste Así que Nada pues quería deciros Que muchísimas gracias Gracias a esta canción Voy a ver si está En algún sitio Para poderla escuchar De manera continua De vez en cuando Como un mensaje de vida Gracias Facundo Cabral Esto sí que es pura Biblia Gracias No puedo decir nada más A todos los argentinos Gracias por haberme hecho llegar Este regalazo De todo corazón Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!